Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Un saludo de bendición a todos ustedes. Muy buenas tardes. Nos reunimos para rezar las vísperas en este día 8 de octubre de 2020. Vamos a ofrecer estas vísperas. Vamos a hacerlo agradeciendo. Vamos a agradecer al Señor por todos los beneficios que hemos recibido. Y pidamos al Señor que nos ilumine para que no perdamos la esperanza. Estamos en la semana 3 del Salterio. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. Enfría, Señor, mi boca. Señor, reduce mi braza. Dame como te lo pido, concordia de cuerpo y alma. Frente al perverso leaje, ponme costado de gracia. Dame como te demando, concordia de cuerpo y alma. Señor, mitiga mi angustia. Remite, Señor, mi ansia. Dame como te la aclamo, concordia de cuerpo y alma. No dejes que los sentidos me rindan en la batalla. Señor, Señor, no me niegues. Concordia de cuerpo y alma. Amén. Salmo 131, antífona primera. Que tus fieles, Señor, te aclamen al entrar en tu morada. Señor, tenle en cuenta a David todos sus afanes, como juró al Señor e hizo voto al fuerte de Jacob. No entraré bajo el techo de mi casa, no subiré al lecho de mi descanso, no daré sueño a mis ojos, ni reposo a mis párpados, hasta que encuentre un lugar para el Señor, una morada para el fuerte de Jacob. Oímos que estaba en Éfrata, la encontramos en el soto de Jaar, entremos en su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levantate, Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder. Que tus sacerdotes se vistan de gala, que tus fieles te aclamen. Por amor a tu siervo David, no niegues audiencia a tu ungido. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tus fieles, Señor, te aclamen al entrar en tu morada. Segunda parte del Salmo 131. Antífona segunda. El Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella. El Señor ha jurado a David una promesa que no retractará. A uno de tu linaje pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardan mi alianza y los mandatos que les enseño, también sus hijos por siempre se sentarán sobre tu trono. Porque el Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella. Esta es mi mansión por siempre. Aquí viviré porque la deseo. Bendeciré sus provisiones. A sus pobres los saciaré de pan. Vestiré a sus sacerdotes de gala. A sus fieles y sus fieles aclamarán con vítores. Haré germinar el vigor de David. Enciendo una lámpara para mi ungido. A sus enemigos los vestiré de ignominia. Sobre él brillará mi diadema. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella. Cántico del Apocalipsis. Antífona tercera. El Señor le dio el poder, el honor y el reino, y todos los pueblos le servirán. Gracias te damos, Señor, Dios omnipotente, el que eres y el que eras, porque has asumido el gran poder y comenzaste a reinar. Se encolerizaron las naciones, llegó tu cólera, y el tiempo de que sean juzgados los muertos, y de dar el galardón a tu siervo los profetas, y a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de arruinar a los que arruinaron la tierra. Ahora se estableció la salud y el poderío, y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo. Porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero, y por la palabra del testimonio que dieron. Y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Por esto está de alegres cielos y los que moráis en sus tiendas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor le dio el poder, el honor y el reino, y todos los pueblos le servirán. La lectura breve está tomada de la primera carta de San Pedro, en el capítulo 3, versículos 8 y 9. Al 9. Procurad todos tener un mismo pensar y un mismo sentir, con afecto fraternal, con ternura, con humildad. No devolváis mal por mal, o insulto por insulto. Al contrario, responded con una bendición, porque vuestra vocación mira a esto, a heredar una bendición. Responsorio breve. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, nos alimentó el Señor, con flor de harina. Antífona del cántico evangélico, el Señor derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilie a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham, y su descendencia, por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. Preces, invoquemos a Cristo, Pastor, Protector, y ayuda de su pueblo, diciendo, Señor, refugio nuestro, escúchanos. Bendito sea, Señor, que nos has llamado a tu Santa Iglesia. Haz que seamos fieles a esta dignación de tu amor. Tú que has encomendado al Papa Francisco la preocupación por todas las iglesias, concédele una fe inquebrantable, una esperanza viva, y una caridad solícita. Da a los pecadores la conversión, a los que caen, fortaleza, y concede a todos la penitencia y la salvación. Tú que quisiste habitar en un país extranjero, acuérdate de los que viven lejos de su familia y de su patria. Bueno, habíamos dicho que vamos a ofrecer estas vísperas como una acción de gracias. Vamos a agradecer al Señor. Cuando uno se fija bien en todas las bendiciones que ha recibido, se da cuenta que son muchas cosas las que tendríamos que agradecer cada día. Pensemos en nuestro cuerpo, pensemos en nuestra vida, pensemos en la fe, en la familia, en las personas que están cercanas. Vamos a agradecer al Señor. Aprendamos a ser agradecidos. Y pidamos al Señor en este día, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de crisis, no perdamos la esperanza. Que fortalezcamos la esperanza. Señor, refugio nuestro, escúchanos. A todos los difuntos que esperaron en ti, concederes el descanso eterno. Ya que por Jesucristo somos hijos de Dios, oremos con plena confianza a Dios nuestro Padre, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, te damos gracias por el día que termina. E imploramos tu clemencia para que nos perdones benignamente todas las faltas que por la fragilidad de la condición humana en él hayamos cometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Gracias, Padre.